¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya os doy bastantes pistas ¡Vamos allá! Tenemos que escalar como una especie de montaña Con una máquina araña, ¿vale? Y encontrando minas Y cuando lleguemos a las minas Vamos a recolección de recursos Empezamos aquí, ¿vale? Entonces, esto de aquí que veis aquí a la derecha Es una mina Tenemos un medidor de amenaza Tenemos un medidor de vida Tenemos un medidor de energía Cuando entramos aquí Conseguimos una mina Y ahora mirad, ¿vale? Esto os va a llamar mucho la atención Salimos de la araña, de la máquina ¿A qué os suena esto? Desaires están atacando la... Vale Vale, me vuelvo a meter aquí A defenderla Ya está, ¿no? Perdón, es que me equivoco de botones Los botones son un desastre Ahora No, ¿cómo salgo, tío? Vale, ya está Es un poco lío los botones Eh... ¿Os suena de algo esto? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Conseguimos recursos Hagamos como en ese juego Que todos tenemos en mente ahora mismo Y minemos así Con dos espacios de por medio, ¿eh? Que era la forma correcta de minar ¿Os suena, no? Tenéis un juego en la mente ¿A que sí? Yo sé que sí Bueno Valoremos un poco Lo que hace bien este juego Frente a lo que hace mal Bueno, analizaremos Al final del juego, ¿vale? Tampoco quiero ser muy crítico ahora Vale, vamos a hacer eso ahí Vamos a volver a la base Tenemos Dos y dos Ah, dos y dos en stock Ok Vamos recortando ciertos recursos Para el final de la partida Poder desbloquear cositas Eh... Mejoras Tenemos once Aquí tenemos mejoras Podemos mejorar el arma Para defendernos Podemos mejorar nuestro traje Para movernos más rápido Podemos mejorar la araña ¿Vale? Para que se repare Yo voy a mejorar El exotraje ahora mismo Velocidad de movimiento Igual que en el juego Que tenemos en mente Y el daño del taladro ¿Vale? Bueno, si hay alguien todavía Que está un poco perdido En el limbo O nació ayer Estamos hablando de Dome Keeper ¿Vale? Vamos a tirar esto Cuidado que vienen amenazas ya, eh Estoy hablando de Dome Keeper ¿De acuerdo? Este juego es Básicamente una inspiración De... De Dome Keeper Enemigos voladores Vale Bien, ¿no? Podemos mejorar algo Podemos mejorar Eh... Yo mejoraría esto Y esto otra vez ¿Y esto era? Los recursos Tienen una probabilidad 10% de soltar Un recurso adicional Vale, estamos bien por ahora Eh... Desconectar Entonces cuando acabas un nodo Una zona Una mina Te mueves con la araña Hacia otro distinto ¿Vale? Pero vamos primero a acabar este Que parece haber bastantes cositas, eh Es grande esta mina Coño, es grande esta mina Joder, sí que es grande Los cristales verdes no sé muy bien Para qué son, eh Esto es una mejora Para la... Para la araña Espera, ¿te puedo absorber esto? ¿Tengo espacio? Se me ha quedado uno Bueno Puedes llevarlo así Con la aspiradora, eh Entiendo que aquí no hay nada, ¿no? No Mira, puedes llevarlo de esta manera, eh Absorbiéndolo Creo que te mueves un pelín más lento No Una mejora Vamos a encontrar una bomba Vale Esto es la bomba de... Bueno A ver, mejoras Eh, voy a terminar de mejorarme esto Podemos mejorarnos incluso El daño del arma Cuesta nueve Y la rotación del arma Que también está muy bien, eh ¿Y esto qué era? La tasa de disparos Uff Yo creo que debería mejorarme esto más bien, eh Voy a mejorar esto Y... Esto y luego me mejoraré el daño, ¿vale? Y aquí hemos terminado ya Es que me equivoco con los botones Podemos defendernos mientras que nos movemos, eh Vale Muerto Eh, otra mina aquí Entra en la mina O sea, la mecánica es mucho más dinámica Que en Dome Keeper Mucho más Eh... ¿Cómo salgo, tío? Te lo juro, me confundo, eh Vale Has enfadado a los dioses No sé qué Le cae de la boca ¿No hay nada aquí? No Bueno, hay diferentes minas Con... ¿Cómo decirlo? Con eventos Y mejoras particulares O sea, el juego está bastante guay ¿Vale? Ofrece una dinámica mucho... Mucho más distinta a la del Dome Keeper Pero por supuesto el Dome Keeper está mucho más pulido Tiene mucho más trabajo detrás Las animaciones, los combates, las mejoras, todo ¿Vale? Lo que este no me desagrada para nada Y tampoco me parece justo Culparlo de plagio ni nada por el estilo Es una inspiración, pues como... Como muchísimas otras en el catálogo de juegos indies Y que te puedas mover con la araña Que sea en vertical Que las minas, pues... Te manejas una mina Luego vayas a otra Hay muchos secretos Habrá que ver también Cómo es la versión final Y luego cuando acabas la run Desbloqueas cositas ¿Vale? Enemigos nuevos Cuidado Vale La máquina aguanta, eh Aguanta bastante valiente Lo único que... Joder, qué cantidad de enemigos, tío Esta parte es complicada Hay un montón de enemigos Hay que recular Hay que quitear un poco, eh No puedo pasar por encima del pequeñito Vale, esta parte es un sinsentido Yo no entiendo muy bien la curva de dificultad del juego Eso sí que... Eso sí que es una crítica, ¿vale? Que le hago el juego No entiendo la curva de dificultad Acabamos de empezar, eh No tengo casi nada de mejoras Fíjate la cantidad de enemigos Que me están viniendo, eh Por poco... Y me viene hasta un boss Vale, ¿puedo mejorar esto? Vale, no Aún no puedo Hace falta el recurso rojo Llamémosle rubíes Vale Hay un enemigo por alguna parte Que creo que... Lo he dejado abajo, ¿verdad? Ahí está, míralo Vale Es que si no le matas No acaba la... El nivel La amenaza, ¿sabes? Pues ahora empiezas a buscar Y buscar Hasta que te salga una mina Yo creo que está todo scripteado Esta oleada de enemigos Eh... Lo del... El mago ese que estaba muerto ahí La siguiente mina Cambia un poco el bioma ¿Sabes? Está lindo El juego ofrece cosas Bastante chulas Mira, aquí tenemos una mina Eh... Desconectar Es que te lo juro Me lío con los botones No consigo Asimilar tres botones Mira, esto es un recurso nuevo El rojo Con esto podemos reparar la máquina Vale Vale Esto podemos dejarlo aquí Me vienen enemigos Gente En nada La edema es bastante corta Por cierto, ¿eh? Me romperé este Es... Bien A ver si me da tiempo A recoger todo esto Paparap Vale ¿Puedo mejorar algo? Antes del ataque No puedo mejorar esto Qué pena Me faltó uno, ¿eh? No entiendo la curva de dificultad ¿Qué es esto, tío? Que la máquina aguanta, ¿eh? El robot aguanta muchísimo ¿Pasa así? Lo reparamos Pero... ¿Quién me está pegando? Ah ¿Quién me está pegando? O sea, ¿qué o quién me está pegando? ¿Os dais cuenta que algo me sigue pegando? No comprendo ¿Se ha bugueado? Buah, tiene pinta de que se ha bugueado, cabrón Tiene pinta de que se ha bugueado, tío Porque algo me está pegando A ver, puedo meterme Ya está Que siga pegándome, ¿sabes? Ah, pero me está bajando la vida Buah, tiene pinta de que se ha bugueado Tócate la polla ¿Me baja la vida? Me baja la vida Pues nada, perfecto Lo que me faltaba Pues se ha bugueado, chicos Se me muere el... Ahí se va a quedar Hasta que explote ¿Esplotará? No, no puede ser nada Podemos intentar acabar la run Antes de que explote la máquina Encontrando el... El objetivo de... De esta mina, ¿vale? Al final Bueno, que no... No sé si lo tiene A ver Vale, parece que por aquí Vamos a colocar el reloj, ¿eh? Que explota la máquina Vale, mira Puedo recoger esto ¿Me llevo todo esto, sí? Madre mía Desconectar Vamos a terminarlo, ¿no? Te tengo 23 Buen bug, chaval Buen bug Como es por aquí, ¿no? Vale Vale, más reparaciones Me está estresando el pin, pin, pin ¿Qué hay por aquí? Voy a seguir recto Tío, me falta... Me falta daño en el taladro Sí, ¿no? Tío, esto es infinito Gente, es infinito Esta mina es enorme Me gusta poder llevar las cosas así, ¿eh? Me flipa Vale, se me han caído Que se caigan A ver, vamos a recogerlas Creo que puedo meterme Todas las putas mejoras A ver Bueno Puedo mejorarme la velocidad de movimiento Puedo mejorarme el daño de esto Y puedo mejorarme el daño de la máquina Y me falta un poquito más de rotación Y me puedo llevar una bomba, ¿sabes? Por aquí no será, ¿no? Uh, espérate un momento Igual sí No Claro, en lugar de transportar las cosas Como en el dome Que las llevas encima Y te afectan el peso y tal Aquí tienes una aspiradora Que se llena Es original Supongo Ole What the hell? Esto es un arma nueva Hostia, es grande y bonito esto, ¿eh? Y esto podemos Llevárnoslo Es un arma nueva Pues, en serio Copia muchas mecánicas del domekeeper Es innegable O sea, que no se puede No se puede negar, ¿vale? Copia muchas mecánicas Las adapta a su manera O sea, hace algo distinto No se limita a copiar Literalmente todo ¿Vale? Sino que lo adapta Y no está mal Creo que es un juego Que bien pulido Y equilibrado Balanceado Y con contenido Puede dar mucho de sí La escopeta Esta no puede disparar Vale, dispara Como en área, ¿no? Coño, enemigos nuevos Tienes un arma poderosa Vale Pero sigue bugeado El juego, ¿eh? Está mal, ¿eh? ¿Se puede mejorar? Puedes mejorar la escopeta Daza de disparo Por ejemplo Un poco el daño también Pero mejor esto, ¿no? Bueno, esta es la Machine Gun ¿Esto no tiene también velocidad de rotación? Incrementa el daño Número de proyectiles Taza de disparo Número de proyectiles Daño Estaría bien poder mejorar la rotación, ¿no? No, me he salido Voy a palmar, ¿eh? No tengo para reparar Así que posiblemente palmos Dispara 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 No puedo dispar ¿Qué es eso? Enhorabuena Has completado la versión early Ok Vale Bueno, y ahora Fuera de la partida Puedes mejorar cositas Usar el polvo de diamante Para colectar mejoras Vale, por ejemplo Rocket Launcher Daño 10.000 ¿Qué cojones? Y puedo comprar esto también Incrementa la velocidad de la araña Un 10% Esto no está disponible en la demo Nada, nada Esto tampoco A ver el Rocket Launcher ese Creo que el mapa es el mismo, ¿eh? Vale, tu araña tiene una habilidad de combate Misil A ver Como el 1 ¡Hondo! Hostia, eso está guapo, ¿eh? Podría entrar esta mina, pero... A ver ¿Cómo salgo, tío? Es que te juro que... Me confundo de botones Y esto va a ser lo mismo, ¿no? And 2 Ah, no, espérate Que puede ser... Puede ser una run distinta esta, ¿eh? Que ese tío antes no estaba ahí Bueno, aquí está aquí dos verdes Aquí habrá una mejora de... ¿Cuánto podrás tirar un misil de esos? Los cristales verdes estos Vale, un poco verga, ¿no? Me tú también Venid todos Con papá Vale, te acercas aquí Lo descargas Y... ¿No puedo mejorar el rocket launcher? Estaría guapo poder mejorarlo, ¿eh? Vamos a mejorar esto mismo Da igual Ahí lo tengo, el cohete Ah, se recarga Tiene tasa de recarga, ¿no? A ver Está guapo, tío Está guapo Nada, pero vámonos al menú Vale, creo que es un juego Que tiene mucho potencial, ¿vale? Tiene muchísimo, muchísimo potencial A mi parecer ¿Que es una copia de Dome Keeper? Sí, pero ¿qué juego no lo es? ¿Qué juego a día de hoy No tiene inspiración O directamente copia Y adaptar, ¿vale? Las mecánicas El aspecto artístico Todo, la progresión ¿Qué juego no lo tiene? Creo que este juego Prácticamente se puso En desarrollo En cuanto vieron Dome Keeper Literal Hostia, pues se me ha ocurrido A mí una idea Y visto el éxito Que ha tenido Dome Keeper Que es bestial Han vendido creo que un millón De unidades ya La vendieron creo que una semana Vendieron un millón de unidades Me parece Fue una locura Eh... Pues mira Quieren también intentarlo La idea es buena ¿Vale? La idea está bastante bien Además con el domo móvil La cantidad de enemigos distintos Espero que... Si hay voces Sería espectacular Voces que como el... El tentáculo ese gigante ¿Sabes? Que te bloqueen la entrada Arriba y abajo En vez de un tentáculo arriba ¡Pum! Y un tentáculo abajo ¡Pum! Y tú te caes en el medio Y tienes que estar rompiéndole cosas Para que no te aplaste Cosas así Tienes que quedar muy, muy guapo ¿Eh? Así que nada Espero que os haya gustado Y... Déjate un like Si es así ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!